¡Oh, mi rey! ¡Oh, mi rey! ¡Oh, mi rey! ¡Helabas tu cuaise de huaraya bojole! ¡Bala tu laica ronga huay con la chiole! ¡Oh, mi rey! ¡Helabas tu cuaise de huaraya cojole! ¡Bala tu laica ronga huay con la chiole! ¡Oh, mi rey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!